Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 4.000 pedazos de likes y ¡pum! 4.000 likes a tope de power que pinca pan que pum bocadillo de atún porque este vídeo es épico, ¿no? ¡Epiquisisisísimo! Así que venga, todo el mundo darle like, everyone giving a like, all the people liking a tope de power que pinca que panca. Así que ahora que le habéis dado like, que yo lo sé, yo confío en vosotros, yo sé que le habéis dado like, podéis suscribiros al canal que no os cuesta nada, no os cuesta nada suscribiros que es en plan ¡pum! Un botoncito y a mí me hacéis muy pero que muy pero que muy pero que muy pero que muy feliz y ya que estáis dejáis por los comentarios que otros personajes presos queréis ver en Minecraft. Así que amigos, ¿le habéis dado like? ¿Sí? ¿Os habéis suscrito también? ¿Habéis dejado el comentario también? Pues sin más dilación, Sonic va a salvar al Team Sonic. Así que allá voy. Vale, llega el momento de escapar. Perfecto. Hay guardias por aquí. Vale, hay guardias. Voy a acabar con todos ellos. Y ahí están los miembros del Team Sonic. Vale, 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 vale. Pero hay muchas guardias. No podré hacer esto. Solo necesito ayuda. Shadow Shadow, amigo, hola ¿Qué tal? ¿Has venido a ayudarme a liberar al Team Sonic? He venido a ayudarte a liberar al Team Sonic Perfecto, pues vamos a liberarles Vale, 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 vale Liberemos a Knuckles Venga Knuckles, estás liberado Sígueme Mira Knuckles, qué obediente Venga Tails, estás liberado Sígueme, vale, mira Tails, qué obediente Vamos Amy, vamos Amy Venga Amy, estás liberada Sígueme Ya está, Shadow, estamos todos Bien, vamos El Team Sonic al completo Vamos Shadow Vamos, vamos, vamos Vale, tenemos que bajar al... Vamos abajo del todo, a luchar Vamos Vamos, vamos, vamos Podemos con ellos, vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Ojo bien todos Ahí está Vale, aquí está el Team Sonic Vale, chicos, muy bien Así me gusta Qué bien Vamos, vamos Vale, Shadow, vamos al jardín Tenemos que luchar contra toda esa gente Vale, Shadow Voy, voy Espérame, espérame Vamos allá Vale, Shadow, rápido, ven Vamos, vamos, vamos Vale, bien hecho Somos muy poderosos Vale, Team Sonic Tenemos que escapar de la prisión todos juntos Pero esto Vale, vamos Esto da un poco de hambre, ¿no, Shadow? Tenemos que salir de aquí de la... ¿Qué? Esto da un poco de hambre, ¿no, Shadow? Escapar de la prisión ¿Tienes hambre o qué? Sí, voy a pedir algo de comer aquí, ¿vale? A ver Vale, ahora voy yo Vale, parece que no hay huele sin nada Venga, chicos, entrad Knuckles, Tails Amy, parece que no entran Venga Bueno, da igual Hola Hola, buenas tardes Pero... Señor, usted es un pingüino ¿Cómo va a ser usted el camarero? Hola, buenas tardes ¿Qué quiere? Bueno, vale Quiero... Filetes, folotos y folutus Y faletes Marchando unos filetes Ahí está Venga, señor pingüí Vamos, pingüí Dale, dale, mambo Dale, caña Dale, caña, pingüí A los filetes Un momento No, pingüí, da igual, ¿eh? No, no, no te preocupes Mira, esto, esto Hola, muchas gracias Vale, vale Toma, ¿eh? Llévalo, llévalo Ah, pues, vale Muchas gracias, señor pingüí Nada, señor Lo voy a guardar con mucho cariño Y me lo voy a comer siempre con mis colegas Vale, señor Venga, adiós, amigo Adiós, adiós Adiós, pingüí Venga, Knuckles Vámonos A usted, a usted Venga, Knuckles Vale, chicos ¿Listos? Vale, perfecto ¿Y Shadow? ¿Dónde se ha metido? ¿Shadow? Shadow ¿Dónde está Shadow? Chicos, no podemos perder a Shadow Shadow ¿Qué haces? Vale, tenemos que irnos de aquí, ¿vale? ¿Por dónde vamos? No, no, espera Esta sala es peligrosa para los cinco ¿Tú crees? Tenemos que buscar otra alternativa ¡El jardín! ¡Oh, el jardín! Vamos, jardín Vale, rápido, 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 rápido Chicos, ¿por qué no habláis? Vale, no lo sé Parece que están muy callados Tienen... Ah, mira Están amordazados Cuando eso les hacemos hablar, ¿vale? Ah, es verdad Vale, eh... Shadow ¿Te acuerdas del cruzillo de escalera el que tomaste? Guau, igual me sale mal A ver Vamos, tú puedes Vamos, vamos A ver ¡Oh! 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 Increíble Vale, 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 vale Sube Esto es peligroso, ¿vale? Vale, vamos Shadow Dios mío Ahí, subiendo Vale, genial Venga, chicos La fama me va fulgando Genial, vale Cantando y bailando ¡Shadow! ¡Corre! ¡Shadow! ¡No ve, no ve! Voy, voy, subo, 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 subo Pero tienes que abrirme, ¿eh? Que si no, no puedo ¡Y... ¡Aquí estoy! ¡A luchar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡A tope de power, a tope de power! ¡Vamos, vamos Team Sonic! ¡Todos Team Sonic! ¡Todos! ¡Genial! Ahí está, perfecto Hay más aquí, mira Acabemos con ellos ¡Uah! ¡Nandeo! ¡Nandeo! ¡Hay más, hay más! ¿Cómo se esconden estos malditos, eh? ¡Poo! ¡Vámonos, vámonos! Vale, Team Sonic Lo hemos hecho muy bien Vale, vale Venid con nosotros Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Rápido, rápido, rápido Cuidado, Shadow Puede haber guardias En el helicotro Vale, chicos ¿Sabéis? Vale, chicos ¿Alguno sabéis cómo Hacer funcionar esto? Tails ha quedado ¡Ah, Tails! ¡Ah, Tails! ¡Hombre, Tails! Vale, vale Le damos, ¿eh? ¡Y... Tails, lo da ahí! ¡Tails sabe manejar esto! ¡Déjale! ¡Salchicha! ¡Ya está! ¡Vamos, Shadow! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¿Qué has hecho, Shadow? ¡Vamos, salta! ¡Nos están disparando! ¡Ahora o nunca! ¡Luchar! ¡Vamos, Team Sonic! ¡Os quiero unidos! ¡Luchando todos! ¡Vamos, vamos, Team Sonic! ¡Contra los guardias! ¡Podemos con ellos, Team Sonic! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Tá buena tarta! ¡Tá buena tarta! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido, Shadow! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos escapando! ¡Ya lo tenemos, Shadow! ¡Shadow! ¡Dios mío! ¡El Team Sonic escapa de la prisión! ¡Que nos habían encarcelado injustamente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Shadow! ¡El guardia jefe! ¡No te tengo miedo! ¡Yo tampoco! ¡A por él, a por él! ¡Vamos, Shadow! ¡Wow, qué fuerza tienes! ¡Dios mío! ¡Lo siento! ¡No quería ser tan rápido! ¡Increíble, Shadow! ¡Increíble tu fuerza! ¡Chicos! ¡Somos libres! ¡Vamos a vivir a ese poblado todos juntos! ¡Venga, Shadow! ¡Vamos! ¡Yo no me puedo ir! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No puedo ir! ¡Me tenéis que ir sin mí! ¡Pero, Shadow! ¡El Team Sonic! ¡Estaba al... ¡Ya! ¡Pero no puedo! ¡Yo tengo que quedarme allí! ¡Cuidando de los guardias! ¡Pero si te los acabas de cargar a todos, Shadow! ¡Pero tengo que cuidarlos! ¡Vale, vale! ¡Que sin mí, vale! ¡Lo quiero, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos, vamos al pueblo y os quitaré las mordazas! ¡No, Amy! ¡Lo siento, me tengo que ir! ¡Adiós, Shadow! ¡Adiós! ¡No, Dios! ¡Vale! ¡Vamos, Team Sonic! ¡Seguidme! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Y! ¡Genial! ¡Vale, pues venga! Voy a asignaros las casas En esta casa estará Amy Que vivirá conmigo ¡Vale! En esta estará Eh... Knuckles Que parece que no necesita mucha casa A ver, Knuckles ¡Ahí! ¡Perfecto! Y por último En esta casa estará Tails ¡Vale! Tails, 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 Tails ¡Tails, Tails, Tails! ¡Tails, Tails, Tails! ¡Tails! ¡Tails! Bueno, Tails parece que se queda Tails se queda con Knuckles a vivir, ¿no? No pasa nada, Tails Quédate ahí, vale Eh... Ahora os voy a... Eh... Señor pingüino ¿Qué hace? No necesitamos sus servicios ¡Eh! ¡He venido a destrozarlo la casa! ¡Pero no! ¡Que no! ¡Que son mis amigos! ¡No le destrozas la casa! Toma, quiere una tartita Quiere un poco... ¡Fuera, señor pingüino! ¡Se viene siendo un poquito de la carnecita! Amy, 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 Amy Está pasando algo muy raro ¡Está destrozando la casa de tu hermano! Amy, Amy, Amy Ha venido el pingüino Y está destrozándolo todo Amy, ¿qué hacemos? ¡Ah, Dios mío! ¡Pero pingüino! ¡No! ¡Deja a mi novia! ¡El pingüino! ¡Vamos, no! ¡Vamos, ermita! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Sumando! ¡Y después multiplicando y restando! ¡Pero! ¡Ah, pa' todo Noruega! ¡Vámonos! ¡Pingüino! ¡Me estás enfadando, eh! ¡Soy el pingüino malvado! ¡Provocar la ira de Sonic no es bueno! ¡Eh! ¡Eso! ¡Que provocar mi ira no es bueno Porque estoy muy loco de la cabeza! ¡Eh! ¡Vale, loco! ¡Venga! ¡Chicos, chicos! ¡Montamos una fiesta aquí! ¡Pla, pa, 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 pa! ¡Voy a comer el alma de este aldeano! ¡Pla, pa, pa, pa! ¡Pla, pa, 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 pa! ¡Pla, pa, 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 pa! ¡Es muy difícil matarme, señor pingü! ¡Pla, pa, 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 pa! ¡No puedes conmigo! ¡Ah, espera, espera! Señor Pingu, no sabes matarme Señor Pingu, eres un basurín ¿Sabes qué, señor Pingu? Te voy a decir un consejo La leche me debilita Señor Pingu, la leche Quiero tu leche, Pingu Quiero tu leche, Pingu Cuánta leche, qué rica, Pingu Seguro que no es con ningún fin de matarme Ni nada, ¿verdad? Fiesta, bueno Pingu Yo me tengo que ir a Dios No, Pingu, yo me tengo que